bienvenida a otro lunes de mujeres emprendedoras estoy súper encantada de tenerte aquí de nuevo yo soy esperanza tu anfitriona y ese espacio es me mola el lugar de emprendimiento y desarrollo personal para mujeres como tú en el vídeo de hoy quiero hablar de modelos de negocios pero especialmente modelos de negocios digitales porque como tú ya sabes si tienes un ordenador y tienes internet puedes emprender pero claro depende de tu modelo de negocio así que quiero hablar de modelos de negocios digitales porque puede que puedas ver que tu idea de negocio encaja en alguno de estos modelos hablando de las características los pros y los contras te ayudará a saber qué tener en cuenta y en qué enfocarte un modelo de negocio es una herramienta que te ayuda a definir con claridad cuál es tu producto o tu servicio a qué clientes quieres dirigirte o sea quiénes son tus clientes cómo piensas atraer a esos clientes cómo vas a comercializar tu producto tu servicio y lo más importante cómo piensas ganar dinero ahora que tenemos claro que un modelo de negocio es una herramienta y ya lo sabemos vamos a entrar de lleno en los cuatro tipos de modelos de negocios digitales que he seleccionado para este vídeo el primer tipo de modelo de negocio es el modelo drop shipping el modelo drop shipping consiste en que tú haces de intermediaria entre el proveedor y el cliente eso quiere decir que tú no tienes control sobre el stock entonces no ves ni tocas el producto tú simplemente eres intermediaria la forma en la que algunas personas o casi todas las personas hacen el drop shipping es crear una tienda online donde exponen los productos del proveedor entonces cuando un cliente va a su página web y compra ese producto tú que eres el que ha creado la página web vas al proveedor compras el producto y haces que el proveedor envía el producto al cliente poniendo los datos del cliente que el cliente te ha proporcionado en tu página web mis recomendaciones si es que quieres hacer drop shipping es que primero pidas una muestra de los productos o el producto que quieres vender al proveedor para que sepas la calidad del producto y así cuando tú vas a hacer un pedido al proveedor para mandarlo a tu cliente sepas exactamente qué es lo que va a recibir tu cliente si quieres saber más del drop shipping voy a dejar un enlace a un vídeo de un youtuber que explica extensamente el drop shipping sus ventajas sus inconveniencias y más herramientas así que si estás interesada o tu modelo de negocio gira en torno al drop shipping puedes ir a mirar ese vídeo el segundo modelo de negocio es el sas el sas es software como servicio el software como servicio es un modelo de negocio que consiste en ofrecer una aplicación o un software que está basado en la nube y que el cliente puede acceder a ello a través de internet un ejemplo de un sas son nuestros correos electrónicos podemos bajarnos la aplicación de tu correo electrónico pero para acceder a tus emails tienes que tener internet otros ejemplos de software como servicio está netflix que para acceder a las películas tienes que tener internet está spotify que es una aplicación de música pero para poder escuchar la música tienes que tener internet está gmail está dropbox y así hay muchísimas como emprendedora puede que tu proyecto no sea un software como servicio pero puede que tú tengas que utilizar algún software como servicio para algunas cosas que tienes que hacer yo por ejemplo para memola utilizo canvas que es una es un software para diseñar y para acceder a ello tengo que tener internet así que no necesariamente tu proyecto puede ser un software pero tendrás que utilizar alguno y es importante que sepas cómo funcionan el tercer modelo de negocio es ecommerce que es básicamente un comercio electrónico el modelo ecommerce consiste en que tú tienes tus propios productos creas una tienda online y expones tus productos a diferencia del dropshipping como he dicho tú tú tienes los productos tú controlas el resto tú controlas la calidad del embalaje no controlas cómo llega el producto porque claro tú trabajas con empresas de envío como DHL Corea Express y tal pero puedes envolver el producto de tal forma que esté súper 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 seguro el último modelo de negocio que voy a mencionar se llama el modelo de infoproducto o e-learning consiste en crear contenido digital para tu público objetivo o tus clientes ese contenido digital pueden ser libros vídeos tutoriales educativos plantillas descargables etcétera etcétera como monetizas pues vendes tus libros o vendes estos vídeos extra de contenido premium haciendo un curso puedes crear plantillas descargables y poner un precio para que cuando la gente quiera descargar tenga que pagarlo eso es el modelo infoproducto o e-learning ahora bien para que ese modelo realmente sea rentable tienes que tener una gran masa crítica en plan muchísimo tráfico a tu página web o si eres un youtuber tener seguidores que realmente aman lo que estás haciendo y están dispuestos a pagar para descargar tu libro o para ver tus tutoriales o para tener esa plantilla así que si estás pensando en crear infoproductos tienes que saber primero que tienes que ofrecer muchísimo valor y mucha calidad en el contenido que quieres vender porque como ya sabes en internet podemos encontrar de todo entonces a la hora de querer vender un libro o una plantilla descargable o hacer un curso tienes que realmente poder dar valor porque si no das valor al cliente puede que te compre una vez pero para que te compre la segunda vez tiene que sentir que cada vez que compra un producto tuyo marca la diferencia en su conocimiento estos son los cuatro modelos de negocios digitales que quería compartir contigo en el día de hoy si tu modelo de negocio no está en ninguno de esos cuatro modelos de negocio puedes decirme cuál es tu modelo de negocio en la parte de los comentarios y yo súper encantada el lunes que viene vamos a hablar sobre otro tema súper interesante espero verte el próximo lunes de mujeres emprendedoras y no te olvides de suscribirte para estar al día en cada uno de los vídeos que estoy colgando un beso muy fuerte y que tengas una semana súper exitosa y y y y y y